Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día miércoles. Buenos días Nicaragua y ahora en el segmento de salud tenemos el placer de tener por acá nuestra estimada doctora Tania Teller dermatóloga con la cual vamos a platicar de cómo cuidar nuestra piel según nuestro tipo de piel, cómo cuidarlo, cómo darle la protección adecuada y qué mejor el poder tomar en cuenta todos estos tips, se avecina el verano, se avecina el tiempo de playa y es mejor el poder llevar o tener bien protegida nuestra piel ante cualquier circunstancia. Mi estimada doctora, buenos días, bienvenido, un placer que estés por acá, siempre un gusto. Buenos días, buenos días amigos televidentes y efectivamente siempre hay mitos sobre cómo cuidar nuestro tipo de piel o qué tipo de piel tenemos y a veces el no saber con determinación qué tipo de piel tenemos nos lleva a cometer el error de usar productos que no son adecuados a nuestra piel que en vez de mejorar algo que nosotros queremos corregir, pues realmente tendemos a empeorarlo. A nivel general existen cuatro tipos de piel, la piel normal, la seca, la grasa y la mixta pero ¿cómo se van a diferenciar cada una de ellas? Pues la piel normal es aquella piel donde los poros son mínimamente visibles, ¿ok? Es una piel que va a ser tersa, una piel que realmente se va a ver sana, rosadita y turgente. Entonces, la piel seca va a ser todo lo contrario, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí lo que va a suceder es que la piel no va a tener la capacidad de retener agua y entonces la piel se va a ver descamativa, sensible, irritativa. Aquí vamos a hacer una aclaración porque cuando hablamos de tipo de piel a veces la gente tiende a confundir el tipo de piel con la condición que está presentando esa piel. Por ejemplo, una piel sensible, que si salimos al sol se nos pone rojo con facilidad la cara o si nos pellizcamos o nos rozamos la piel con facilidad se nos pone cara. Eso es una condición que anda una piel sensible y que necesita un cuidado especial porque podemos ver pieles grasas pero sensibles. Entonces, ahí hay que tener un poquito de cuidado. Es decir, que la sensibilidad no es un tipo de piel, es una condición que se encuentra la piel en ese momento. Usted ya mencionaba ahorita los tipos y decía algo tan importante que es el hecho de poder diferenciar aspectos que podemos estar sintiendo en la piel o pasando con lo que son los tipos de piel. Ok. Ok. Uno de los… Bueno, mencionó uno. Mencioné dos. Falta el tipo graso que es el como que el que vemos más o identificamos más fácilmente. Tal vez no es el que vemos más pero es el que la mayoría de la población identifica más fácilmente porque es el poro dilatado, aquella piel brillante, entonces aquella piel con tendencia al acné. Y ojo, aquí hay otra aclaración. Toda piel grasosa va a ser tendencia al acné, pero no toda piel que sea grasa es necesario que tenga acné. Pero el acné sí lo hace una piel grasosa. Ok. Llevamos tres. Llevamos tres. Y la otra es la mixta. La mixta es aquella donde en la zona T, que es la frente, la zona de la nariz y de la barbilla, va a ser grasa. Tenemos mayor producción de glándula, de la glándula sebácea, pero en las mejillas va a ser una piel normal. Entonces, a ese se le conoce como piel mixta. Ok. Son cuatro tipos de piel a nivel general. Mixta, seca, grasa… Seca, grasa y la normal. Y la normal. Ok. Dentro de este tipo de piel y cómo cuidarla existen muchos mitos. Mito o realidad. Es correcto echar crema aumentante en cualquier tipo de piel. Porque échate crema. O sea, te la echas normal, no te preocupes porque te cuidas tu piel y eso te ayuda. Es bueno o es malo. Porque eso creen que es generalizado. Y no saben si esto puede crear una condición o una consecuencia a un tipo de piel diferente. Por favor. Mira, Giovanni, esa pregunta es muy importante porque no es lo mismo usar una crema humectante que hidratar la piel. Todos los tipos de piel, cualquiera que esto sea, deben de hidratarse. Ok. Porque la gente tiene el concepto de que si tiene una piel con acné o tiene una piel grasa, no se va a poner hidratante porque se le va a poner más cebosa la cara. Ojo, existen hidratantes en otras formulaciones como en gel, como en serum, que la piel los absorbe y la hidrata. Porque la idea de hidratar la piel es retener agua y mantener esa hidratación, esa barrera cutánea intacta para evitar las agresiones que hay en nuestro medio. Hijo, sobre todo en el medio externo, ahorita que comentabas que ya viene verano, el verano, este polvo que está haciendo, estos vientos, este frío, todo eso, si no tenemos una barrera cutánea adecuada, obviamente nuestra piel la va a sentir. Y vamos a comenzar a ver la piel más sensible, más roja, más descamativa. Entonces, hidratarla es uno de los pasos importantes. Ahora, si usar crema y humectante, bueno, eso depende del tipo de piel. ¿Cuál piel puede ocupar y cuál no? Entonces, crema hidratante la puedo usar una piel normal, una piel seca. Las pieles mixtas, que es una combinación de una piel normal y una piel grasa, es preferiblemente que use productos que sean hidratantes, pero en base de gel o serum, igual que las pieles grasas. Ok. Ahora, otro aspecto que muchas personas lo ocupan, pero no sabemos si esto puede crear una consecuencia. No te echas crema, pero sí te echas protector solar. Ok. Miren, el protector solar va a ser nuestro aliado de por vida. Y esa parte es importante. Es el paso más importante del cuidado de nuestra piel. Y es algo que yo le digo a los pacientes. Si no pueden comprarse una crema hidratante, pues usen un protector solar que lleve hidratantes, porque eso es lo bonito y la versatilidad de todos los protectores, que pueden llevar otros componentes activos, aparte de la fotoprotección, y hacer el papel de dos en uno. Porque obviamente tenemos que tener en cuenta la economía de nuestro país, pero sí el paso más importante es usar protector solar. Es decir, que se le puede olvidar la crema hidratante si no tiene, pero el protector solar no. No importa cuál sea el tipo de piel, el protector solar te va a ayudar a protegerla en ese momento. Sí. Son tres pasos básicos para cuidar cualquier tipo de piel. Esto es a nivel general. Ya si tiene alguna condición dermatológica, pues obviamente esos pasos tendrían que cambiar. Pero por ejemplo, un dermolimpiador o un jabón suave para los cuatro tipos de piel, porque cometemos el error que si tenemos una piel con tendencia a la grasa o al acné, usamos productos muy agresivos como ácidos alicílicos, jabones de azufre. Y si esa piel ya está sensible, nos va a irritar más. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. No es que no se usan, sí se usan. Pero hay que saber en qué tipo de piel grasa se pueden indicar. Pero un jabón suave, los cuatro tipos de piel las pueden usar. Un hidratante según sus tipos, ya hablábamos, cremas humectantes para pieles normales secas. Y obviamente hidratantes que sean en base de serum a las mixtas o grasa. Ahora, y el otro es el protector solar. Existen protectores solares que son, hay en crema, hay en gel, hay en spray, hay compactos. Entonces hay una gama. Es encontrar el protector ideal según el tipo de piel que cada paciente tenga. Pero todos debemos usar protector solar. Errores muy comunes que las personas cometen al momento de tratar la piel o cuidársela y no saben que esto los puede afectar. Ok. Uno, el exceso de lavados en cara. Sobre todo lo hacen las pieles grasas. Se están lavando constantemente la piel para evitar que se les vea grasosa. Nos alteran la barrera cutánea y la vuelven aún más grasosa. Entonces, la piel se lava dos veces al día máximo, en la mañana y antes de acostarse. Nada más. Otro error es eso, que las pieles grasas, por ejemplo, no se hidratan con el pensamiento de que se les va a poner más grasa el rostro. Tienen que usar hidratantes para tratar de mantener ese manto lipídico, esa barrera cutánea intacta. Y evitar que, en este caso, si tiene tendencia al acné, la bacteria que provoque el acné, que es el propinobacterio en acné, obviamente colonice más esa piel. Entonces, esa parte es importante. Hay que hidratar esa piel, aunque, pero con un hidratante adecuado, que puede ser gel o, decíamos anteriormente, serum. Ok. Doctora, ahora, ya para ir culminando, muchas veces las mujeres no ocupan un maquillaje adecuado. Porque no van primero donde la dermatóloga a consultar qué tipo de maquillaje puede afectar. O mejor dicho, qué producto pueden crear una condición en su piel que le pueda afectar. Y buscar bien las indicaciones del maquillaje, obviamente. Correcto. Compran un maquillaje y lo ocupan. Y lo ocupan. Sí. Miren, o la amiga le dijo que eso le cayó súper bien a ella y automáticamente se lo compra. Ahí hay que tener un poquito de cuidado. Y sobre todo cuando tenemos pieles grasas. Mis pacientes con acné me preguntan, doctora, ¿me puedo maquillar? Perfectamente. Aquí hay dos condiciones que necesito que cumpla. Uno, que antes de acostarse se desmaquilla y se lave la cara. Y dos, que el maquillaje que esa persona use diga no comedogénico. Es decir, que no nos provoque más puntos negros, que no nos provoque mayor obstrucción de poros, porque obviamente en esa condición su acné puede empeorar. Ok. Eso es algo muy importante. Muchas veces creemos que solo vamos a la tienda, le pedimos una recomendación a la que esté en estética, pero no visitamos al dermatólogo para que nos dé la recomendación adecuada para poder ocupar. Mi estimada doctora, ¿cómo la pueden contactar a nuestro amigo inteligente? Porque usted decía, hay diferentes condiciones ambientales actualmente y esto puede perjudicar la piel y manifestaciones no solo en el rostro, en toda la piel. Y obviamente hay que tener cuidado de que esto nos vaya a crear una condición en la cual puede ser más severa. ¿Cómo la pueden contactar? Claro que sí, estamos ubicados en la consulta externa privada del Hospital Salud Integral. Pueden escribirnos al número de WhatsApp al 89 88 36 31. También estamos en las redes sociales, aparecemos en Instagram como Modernis-S Integral y en Facebook como Modernis. Así es. Mi estimada doctora, muchas gracias. Siempre un gusto tenerla por acá, acercándonos más a esta fiesta en la cual todos van para la playa. Vamos a hablar de estos temas porque no solo es el rostro, es el cuerpo entero. El cuerpo también puede tener manifestaciones debido a usted no cuidar bien su piel. Nos vamos a una pausa y venimos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 NIC. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. Gracias. 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 Gracias.